La Universidad Autónoma de Tamaulipas trabajará fuerte y en equipo con el gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya, expresó el rector Guillermo Mendoza Cavazos. El rector de la UAT expresó su felicitación al doctor Américo Villarreal Anaya por rendir protesta como gobernador de Tamaulipas para el periodo constitucional 2022-2028 y sostuvo que el nuevo gobierno tendrá como aliada a una universidad renovada y que trabaja para responder a las demandas de la sociedad. Luego de asistir a la ceremonia de toma de protesta que se llevó a cabo este sábado 1 de octubre en el Congreso del Estado de Tamaulipas y posteriormente en el Teatro del Pueblo en esta capital, el rector Guillermo Mendoza Cavazos destacó la importancia que representa para la UAT vincularse con los distintos órdenes de gobierno en un marco de trabajo e interés común. Recalcó que la UAT es una institución que se debe a su estado y que la estrecha relación y colaboración con los programas del gobierno estatal son un ejemplo de la amplia vinculación que está presente en todos los espacios de la sociedad tamaulipeca, buscando siempre el beneficio de la comunidad en general. Puntualizó que la investigación que desarrollan los expertos de la UAT en distintas áreas está al servicio de las comunidades, la cual seguramente será de interés para el gobierno estatal que trabajará para el bienestar del pueblo tamaulipeco. En Siri Channel encontraste la noticia.